Hola amiguitos, este sábado en el programa más bonito y decente de Panamá te enseñaremos una hermosa lección contra el bullying Chacarón recibe la visita de un tío muy moralista Las Naughty Locas te enseñarán cómo comportarte en la calle Tenemos una nueva parodia musical de una hermosa canción Y mucho más del contenido educativo para grandes este sábado a las 9 en quien se ve, el nuevo humor de Panamá ¡Sosté! ¡Hajajajajajajaja!